Día a día efectivos de la policía salen a la calle a prestar seguridad y vigilancia. Además, investigan el paradero de prófugos de la justicia que en muchos casos se convierten en los más buscados. Conscientes de la importancia de la colaboración ciudadana, Notices presenta cada jueves el segmento de los más buscados. Y esto es para conocer cuál es el caso de hoy. Quienes nos acompañan son el Teniente de la Policía de Puerto Rico de la División de Arrestos y Extradiciones, Raúl Negrón, así como Lester Pérez, agente de la División de Arrestos y Extradiciones. Gracias a ambos por acompañarnos, como todos los jueves. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Vamos a comenzar, antes de entrar en detalles sobre cuál es el modo buscado que hoy vamos a presentar, destacar que gracias a este segmento se ha alcanzado un gran logro que hoy podemos destacar. Claro, queremos agradecerle el espacio que nos ha dado, que está rindiendo fruto a la comunidad, que son los héroes que nos están llamando. Y gracias a esto pudimos arrestar a Yancy Febres del asesinato de Canóvanas en tiempo récord. Una semana salió en el programa, la semana pasada pudimos arrestarlos. Muy agradecidos con ese público y el negociador de la Policía de Puerto Rico está comprometido en servirle a su gente, a su país. Pero necesitamos de ustedes que nos llamen al 787-793-0457 con todas las confidencias. Estamos para servirle a nuestro pueblo. Esa es nuestra mayor satisfacción, servir. Pues tenemos que extenderle la felicitación a ustedes porque yo sé que ustedes le agradecen a los ciudadanos, pero hay que reconocer que una labor en conjunto, por eso que se habla del apoyo ciudadano y la labor en conjunto, porque resulta en algo como lo que hoy podemos destacar. Así que qué bueno que este segmento está, qué bueno que la gente está respondiendo. Y en esta ocasión vamos a hacerle una invitación a que conozca un nuevo caso que vamos a presentar en este momento, una nueva persona. Hoy vamos a estar hablando de Michael Machado Ríos, un joven de 25 años de edad, del área Aguadilla. Lo estamos buscando por el delito de asesinato. A tan corta edad, pues ya todos los efectivos de la policía estamos haciendo el trabajo preciso para conseguirlo y le invitamos a él, que seguro va a ver este programa, que puede llamarnos al 787-793-0457 y negociar su entrega y podemos hacer los arreglos pertinentes. Pero sobre este caso, el compañero Lester Pérez nos va a estar hablando, profundizando un poco más sobre esto. Lo tenemos en pantalla, ahí están los detalles. Lester nos va a profundizar. Usted, yo le recomiendo, ¿no? Una sugerencia, si acaso tiene su celular en este momento y puede tomar una fotografía a la pantalla, mientras conversamos, téngala, porque así, si tiene dudas, verifica y así puede hacer el reporte policíaco correspondiente. Lester. Sí, buenas tardes. Como bien dijo el teniente, estamos hablando de Michael Machado. Esto es una persona de 25 años de edad, natural de Aguadilla. Esta persona, actualmente una persona extremadamente peligrosa, ya que posee un amplio récord criminal previo. Actualmente tiene una orden de arresto en su contra, por una violación de la ley, tanto como asesinato, tentativa de asesinato y ley de alma, con una fianza de 4 millones de dólares. Esto es por unos hechos que se remontan al pasado 6 de noviembre del 2017, donde se alega que esta persona, a eso de las 11 y media de la noche, se encontraba en el sector Tamarindo de Aguadilla, logrando el acceso a través de una ventana hacia la residencia de la dama Amy Castro, de 18 años de edad. Una vez la dama se da cuenta de que hay unos ruidos innecesarios en su casa, las personas entraron, en este caso unas 4 personas entraron a dicha residencia, y sin ningún tipo de palabra ni nada, utilizando un AK-47 y una pistola, le proporcionaron múltiples disparos a dicha dama, ocasionándole las muertes en el acto. No es tanto así que las personas continuaban la marcha durante toda la residencia, y no es hasta donde llegan al baño de dicha residencia, y se encuentra el señor Francisco González, de 27 años de edad, el cual era la pareja consensual de dicha dama. Y nuevamente, sin ningún tipo de palabra, utilizando un AK-47 con una pistola adicional, le proporcionaron múltiples disparos. En este caso, esta persona sobrevive a estos disparos. No es hasta que llegue al Centro Médico de Río Piedra, que gracias a Dios por la magnitud se recupera de dichas detonaciones. Aún con un impacto. Correcto. Es por esta razón que soltamos a la ciudadanía de tener cualquier tipo de información. Se comunique con nosotros, estrictamente confidencial, al 787-793-0457. Yo creo que, mire, cada rato, cada vez que sucede una situación como esta, y yo te escucho hablar, y definitivamente me quedo impresionado, porque me estoy casi recreando el suceso, y esto hay que atajarlo, y esto hay que trabajarlo, y la comunidad tiene que comprometerse. Es lo que ha estado pasando, gracias a la información de esta persona que ya capturaron, pero este individuo hay que atraparlo. Uno quisiera utilizar tantas palabras, ¿verdad?, con coraje, pero lo cierto es que eso es lo que uno siente, indignación, y una persona que no le teme quitarle la vida a otro, lo ha hecho, lo ha demostrado, tiene pues ya un pasado ahí marcado, hay que atajarlo, y la manera es tomando medidas. Tomando medidas, llamando, y vean qué clase de crimen. Entraron a una residencia, 18 años a una persona mayor de edad, pero eso es una niña, él mató a una niña, mató a una niña, y todo aquel que quiera cooperar, y las personas que sientan compromiso con su país, pueden llamar al 787-793-0457, y darnos la confidencia que nosotros vamos a trabajar con ella. Yo sé que, ¿verdad?, toda persona tiene derecho a una rehabilitación, pero para eso es que tiene que estar en el sistema de corrección, para entonces luego el sistema trabajar con eso, pero mientras tanto aquí no puede haber piedad ninguna, que hay que tomar acción porque no tuvo piedad al momento de quitarle la vida a un ser humano. Efectivamente que no tuvo piedad, mató a una niña, y por eso yo lo estamos requiriendo, y no vamos a escatimar recursos hasta poderlo atrapar. Qué bueno que esta sección existe, qué bueno la información que nos ha brindado. Vamos a mostrar nuevamente la información básica en pantalla, y repetir el nombre de esta persona, y la necesidad impederante de realizar la llamada. Mira, Michael Machado Ríos, de 25 años, del área Aguadilla, puede estar en esa área, hay una necesidad de atrapar a esta persona, mató a una niña dentro de su hogar, y puede llamar al 787-793-0457. Agradecido sobremanera que estén acá, vamos a seguir haciendo hincapié, es nuestro deber como estación televisiva, es su deber como agentes de seguridad, y de crimen, y de toda la especialidad que tienen, pero también hay una labor comunitaria, así que una vez más exhortamos a esa comunidad, que muy bien tiene el deseo de que haya menos criminalidad, y para eso hay que actuar. Gracias.